¿Qué es la declaración que le correspondió al camarada Oscar Figuera? ¿Qué es la declaración que le correspondió al camarada Oscar Figuera? ¿Qué es la declaración que le correspondió al camarada Oscar Figuera? Lo que sí hemos hecho, con mucha firmeza, es informarle al país y denunciar ante los trabajadores y trabajadoras, ante el campesinado, ante el movimiento popular comunitario, el incumplimiento por parte del gobierno venezolano y de la alta dirección del PCV, el incumplimiento con relación a lo acordado por el PCV y el PCV el 26 de febrero del 2018, que se plasmó en el acuerdo unitario marco entre nuestras dos direcciones y que fue suscrito por el propio presidente Nicolás Maduro en esa oportunidad. Y este acuerdo unitario marco sirvió de fundamento para el apoyo del PCV a la candidatura de Nicolás Maduro Moros, para ese entonces presidente y candidato a la reelección. Continuamente hemos estado evaluando esto y ya lo habíamos dicho, incluso una carta abierta dirigida al presidente Nicolás Maduro ya hace unos dos meses, el 10 de mayo exactamente. Una carta donde estábamos planteando la necesidad de que se abrieran espacios para el debate, para la discusión, para el trabajo conjunto de ambas fuerzas políticas en función de evaluar el estatus de este acuerdo unitario marco en virtud de que hasta ese momento evaluábamos de que no había cumplimiento efectivo por parte del gobierno. No solamente un solo aspecto, y lo evaluó el 14 Pleno del Comité Central, un solo aspecto se ha cumplido, que es el referido a que ambas fuerzas coincidimos en la necesidad de hacerle frente a la agresión imperialista norteamericana, de impulsar todas las acciones necesarias en el ámbito nacional e internacional de frenar y derrotar la política de injerencia de los Estados Unidos contra Venezuela.